Contar con vídeo de alta calidad siempre es lo mejor. Mientras mejor la profundidad en bits, mejor el gamut de color, el sampleo de color y el rango dinámico, mayores posibilidades tendremos para poder hacer la corrección de color y lograr que el material quede exactamente como tú y tus clientes lo deseen. En este vídeo vamos a hablar acerca del material, pero también vamos a hablar acerca de un concepto básico del flujo de trabajo de Dolby que tiene que ver con empezar desde una corrección en HDR con el nivel de nits más alto posible para de ahí poder crear versiones con menores nits y SDR derivadas del proceso de Dolby Vision. En otras palabras, creando la versión con más color y brillo y de ahí partir para la creación de todos los demás entregables. Hasta ahora, lo que se hacía era crear distintos streams detallados para cada una de las distintas versiones de un proyecto, lo cual llega a tomar incluso el mismo tiempo que la corrección de color original. Dolby Vision acelera este proceso permitiendo la creación de versiones en HDR con menores nits y la versión SDR en una fracción de tiempo de lo que tardaríamos en hacerlo en un pase tradicional. Así que pensemos en este flujo de trabajo como una corrección con múltiples entregables. De hecho, muchos coloristas mencionan que muchas veces logran una mejor versión en SDR con el flujo de trabajo de Dolby Vision que haciéndolo manualmente. También vamos a hablar un poco acerca de otros temas como el uso de scopes en HDR, entendiendo hasta dónde podemos empujar las correcciones en HDR y entender el APL, Average Picture Level, o nivel promedio de la imagen, junto con el AVL o limitación automática de brillo. También hablaremos un poco acerca de los textos y los gráficos y la forma de utilizarlos. Así que empecemos con los beneficios de utilizar media de alta calidad. La media de alta calidad permite lograr los resultados que deseas y que tu cliente requiere sin tantos compromisos. Algunos factores incluyen la profundidad en bits, codificación en logo RAW, la grabación en color gamut, niveles de compresión bajo y, por supuesto, el rango dinámico general de la imagen. Algunos ejemplos incluyen la media en RAW o la creación de secuencias en XR o DPX derivadas de RAW utilizando log de 12 bits 444 utilizando ProRes o DNXHR. Con media de baja calidad puedes mezclar fuentes de cámara pero intenta evitar el uso extensivo de material de baja calidad en 8 bits. Esto porque tiene niveles de compresión muy alto. Recuerda no intentar extender más de lo debido a sus materiales. Recuerda que el nivel promedio de la imagen entre HDR y SDR es en muchas ocasiones casi idéntico en la mayoría de las escenas y la mejor forma de mezclar material de baja calidad no es extendiéndolo artificialmente. Si estás remasterizando contenido existente muchas veces estarás limitado por las decisiones que se tomaron en la corrección original. Para la remasterización lo mejor es tener acceso a la media original porque es lo que va a dar los mejores resultados. Ahora, en lo que se refiere a la grabación en HDR es importante considerar tener acceso a un monitor HDR en Z. Esto permite poder visualizar mejor el HDR y tomar mejores decisiones con respecto a la iluminación y otras opciones creativas. Al grabar hay que buscar la posibilidad de acentuar las luces especulares y tomar la ventaja del gamut expandido que permite el HDR. Así que hablemos acerca del enfoque de corregir para HDR primero. Hay que pensar en la corrección HDR como la parte más amplia del embudo. Es mucho más fácil ir de algo grande en un gamut abierto a SDR en REC 709 o un HDR con menores nits. Un aspecto clave de Dolby Vision es empezar en la parte más amplia del espectro y crear versiones con niveles de nits en HDR más bajos y finalmente la versión SDR del proyecto. Estas versiones se derivan del análisis de tomas creado en el programa de corrección de color y el mapeo de tonos realizado por el CMU que crea la metadata L1. El poder de Dolby Vision es que cualquier toma en las versiones posteriores puede ser ajustada para igualar la intención creativa de la corrección HDR al agregar metadata L2 o L8. Hay que tomar esto en cuenta porque requiere una licencia. Los pasos de Trim son mucho más eficientes que empezar con otras versiones desde ceros. Muchas veces el análisis inicial es todo lo que se requiere, pero el poder ajustar toma por toma es uno de los fundamentos del sistema de Dolby Vision. En el siguiente video vamos a explorar todo el proceso de análisis y de Teams a detalle. Pero mientras quiero comentarte algunas cosas importantes a considerar acerca de la corrección de color en HDR. Los scopes por supuesto son herramientas muy poderosas para el análisis de material y algo que todos los coloristas utilizan para lograr una vista objetiva de lo que realmente sucede con las tomas, su brillo y balance de color. En un video anterior hablamos acerca de la habilitación de los scopes en HDR y cómo se utilizan los valores de NITS en un monitor de forma de onda o en un pared. Y hay una relación directa entre tus scopes y la salida actual de luz de tu monitor. Si tus scopes te dan la opción de trabajar entre valores de código y valores en NITS, selecciona valores en NITS. Es mucho más fácil entenderlo cuando estás corrigiendo HDR. Y viendo tus scopes también es importante que tu monitor esté calibrado correctamente y que muestre el valor correcto de NITS indicado por tus scopes. Ahora, lo que es interesante es que cada valor de código de la señal puede ser pensado como un descriptor de información. Necesitas más valores de código para representar algo que tenga mayor nivel de complejidad visual y menos para algo más simple. Así que Dolby y su equipo de desarrollo de PQ se dieron cuenta de esto y la mayoría de los valores de código son utilizados en la mayoría de las partes perceptualmente importantes de la curva PQ. Esto permite lograr sombras excepcionalmente detalladas mientras mantiene el lugar para las luces altas hasta 10.000 NITS. Ahora, una forma de poder entender esto es ver básicamente la imagen en un monitor forma de onda. Por ejemplo, toma la escala de 0 a 10.000 NITS que se muestran los scopes en DaVinci Resolve y observa cómo más de la mitad de los valores de código están en el rango entre 0 y 100. Cerca de 24% de los valores están entre 100 y 1.000 y los valores de código restante van de 1.000 a 10.000. Lo que esto significa es que mientras tú haces la corrección tienes que ser estratégico en cuanto a la forma en la que empujas las cosas y cómo manejas partes de la imagen con una complejidad visual alta. Estas áreas pueden ser difíciles de hacer súper brillante si lo comparamos con una luz especular. Creo que el poder segmentar la imagen en bloques y colocar distintas porciones de la imagen en diferentes niveles de NITS es la forma más eficiente en lugar de empujar la corrección a los dos extremos de los scopes. Tienes que tomar en consideración que el APL o nivel promedio de la imagen algunas veces activa el AVL o circuito de limitación automática de brillo de la imagen. Este circuito está ahí para proteger la pantalla de daños y varía de pantalla a pantalla. Así que hay que entender los límites del monitor en el que estás trabajando y no empujar el nivel promedio de la imagen tan alto que actives el nivel de circuito de brillo automático de esa pantalla y que se limite el mismo. Finalmente, es muy probable que tus proyectos contengan texto y otros gráficos. Estos elementos pueden ser utilizados obviamente en un flujo de trabajo Dolby Vision, pero hay distintos enfoques basados en el proyecto y los requerimientos del cliente en cuanto a la forma de manejarlos. En lo que se refiere a brillo, hay que tener mucho cuidado con los textos y los gráficos para que no lleguen al nivel de luminancia máximo de tu pantalla, ya que esto seguramente será demasiado brillante en relación con la mayoría del contenido HDR. La E2 ha publicado la recomendación BT2408-0 que coloca el texto blanco y los gráficos a un máximo de 200 nits. Este nivel funciona bastante bien y muchos siguen a esta recomendación, pero no es una regla estricta. El contenido distinto dictará los diferentes enfoques creativos. Ahora que entiendes la importancia del material en alta calidad y el flujo de trabajo Dolby Vision, la importancia de un enfoque de corrección HDR primero, así como algunos de los aspectos técnicos que impactarán a tu enfoque creativo, en el siguiente video nos enfocaremos en el proceso de análisis del material de Dolby Vision.